y dimos una charla sobre internet de las cosas paso a paso en la creación de un proyecto la idea de contar en la charla está es justamente partiendo desde cero desde la necesidad de un cliente cómo llegas a tener el producto final cada uno de los pasos yo la verdad que no conocí el primer nombre conocía desde el segundo y está bárbaro el tema este de la guía al cuadrado porque es clave el tema de la innovación en todos los ámbitos de de las carreras técnicas y acá en córdoba bueno somos somos innovadores de esencia así que el hecho de que la o nie te esté haciendo foco en eso realmente me alegra muchísimo